¡Gracias! 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 Tengo el honor de presentar hoy a la mujer que va a pregonar nuestras entrañables fiestas de la Virgen del Remedio. Su nombramiento como pregonera cogió a Begoña Tenés por sorpresa y de inmediato se preguntó, ¿por qué yo? ¿Cómo es que me eligen a mí habiendo tantas personas que quizás sean merecedoras antes que yo? Ese gesto es algo que ya nos transmite cómo es ella. Begoña Tenés es una persona de nuestro pueblo que vivió su infancia y juventud durante 20 años en los aledaños del Castillo de Petrer, en la calle San del Menegilo. Desde bien temprana edad vivió con amor y pasión el mundo del teatro, algo que sus padres le inculcaron. A la edad de 29 años decidió dejar un trabajo estable en la empresa familiar, la de su tío Antonio Navarro, y marchó a Madrid en busca de lo que los japoneses llaman su ikigai, su motivación, el sentido y razón de ser en la vida. Y lo encontró. Vaya que sí lo encontró. Allí se formó en arte dramático y doblaje, y desde entonces cuenta en su haber con más de 20 años como actriz y 14 como docente y directora de teatro. Su currículum es muy extenso, tanto como actriz y como formadora. Ha participado en grandes producciones como La Casa de los Siete Balcones, de Juanjo Seohane, o en pequeños espectáculos como Barriga, de Jácara Teatro. Y a lo largo de su intenso bagaje profesional ha puesto su esfuerzo y su foco en ayudar a las personas a encontrar su sentido, su pasión, su ikigai. Personalmente, Begoña es alguien que a mí me transmite sencillez, calidez, cercanía, humildad y tesón. El día de hoy ya va a quedar marcado en mi historia personal, en la historia de mi familia. Gracias por acompañarme, aunque no está aquí en el balcón, hoy esta noche Rubén Alfaro, alcalde de ELDA. Una ciudad importante para mí también, como sabes. Gracias a todos los que habéis venido esta noche. Aquí se ha quedado una noche preciosa. Y gracias por tantas muestras de cariño recibidas en estos días. Supe lo que verdaderamente significaba mi pueblo para mí cuando estuve viviendo fuera durante ocho años. Cuando venía a casa y desde el tren empezaba a ver el CID, a lo lejos, sentía un estremecimiento que antes no había percibido nunca. Y después siempre tenía la necesidad de hacer alguna caminata por alguna de nuestras montañas, por alguno de nuestros parajes, o de dar una vuelta por el casco antiguo, a la ermita, al Cristo. Necesitaba impregnarme de Petrer. Era como si con ello me reafirmara en mis raíces. Como si al poner los pies en mi tierra, pusiera también los pies en el suelo. Siempre en aquellos paseos mi mente se llenaba de recuerdos y recuerdos y recuerdos, y muchos de esos recuerdos tenían que ver con nuestras fiestas patronales. Mis recuerdos más antiguos de las fiestas tienen que ver con la inocencia de una niña que se sorprendía por todo durante aquellos días y en los días previos. En la calle San Hermenegildo, mi calle, las vecinas, y digo las vecinas porque en estas cosas las mujeres siempre han llevado más el cotarro, se ponían manos a la obra para dejar la calle preciosa. Se pintaba el suelo, se colgaban avalorios de colores, se llenaba la calle de macetas preciosas. Los niños ayudábamos en lo que nos decían. Pues anda que no hicimos cadeneta de papel de seda a mis amigas de la calle y yo, madre mía. Algunos hombres también participaban, ¿eh? Mi padre se subía a la escalera siempre para colgar los adornos. Pero recuerdo que en la calle La Virgen, la calle La Virgen siempre quedaba más bonita que la nuestra. Era un vergel. Claro, como está la Virgen, pensaba yo. Confieso que me daba un poquito de envidia, pero es que en esa calle lo preparaban todo con una especie de liturgia que lo hacía muy especial. Hasta el verde de las plantas era más verde. También en esos días previos iba a comprarme ropa con mi madre. Ropa para estrenar el Día de la Virgen. Ropa de mudar. Y, bueno, a lo mejor te cocías, porque igual era de lana o de pana. Pero es que esa era la ropa de mudar que ya tenía que servir para todo el invierno. Ya no había más. Y llegaban los días de fiesta. Íbamos a ver la salve marinera, que para mí era una cosa muy especial, con esas voces tan perfectas y armoniosas. Uf, me maravillaba. Y luego nos subíamos corriendo a casa para ver la alborada desde la terraza. Recuerdo la carita de mi hermano con la boca abierta así mirando para arriba como si estuviera viendo cosas que venían del más allá. Mi casa era alta y nuestra terraza era un lugar privilegiado, a pesar de que estábamos siempre con miedo de que nos cayera algún casquillo en la cabeza, porque a veces los veíamos caer bien cerca. Recuerdo los almuerzos por la mañana, la banda de música que pasaba bien temprano. Y luego íbamos a visitar otros barrios. Me encantaba ir al barrio de Salinetas, porque allí hacían siempre muchas actividades y algunas de mis amigas del cole, que siguen siendo mis amigas, pues salían de mayorets. La música tradicional tan importante en nuestras fiestas, los nanos y cegans, les carases... Mirad, lo que más recuerdo de las carasas de aquella época era la risa que me daba cuando veía venir a ese cuerpo grandote y un poco contrahecho que era Pablo Carrillos, con sus tacones y todo, que se veía que era él a 300 metros, pero a él le daba igual, él era feliz y recuerdo mucho eso. Entonces había mucho éxito de participación. Cuentan que hubo un día, en aquellos primeros años, que se llegaron a registrar casi mil carasas. Y es que es verdad, pasaban y pasaban y no terminaban nunca, ¿os acordáis? Y la procesión. Yo, yo no soy una persona muy religiosa, pero cuando veía venir a la mare de Déu del Remé, tan bonita, con toda esa gente mostrando su devoción, su respeto, ¡uf! Recuerdo cómo me estremecía, porque ella representaba la hermandad, la unión de todo un pueblo durante esos días, la espiritualidad en un sentido más amplio, ¿no? Y nos hicimos mayores. Con mis amigas he estado recordando mucho últimamente aquellos días de fiesta en los que éramos jóvenes, y de esa época ya no recuerdo tanto lo que se vivía por el día. Pero por la noche... ¡Uy, la noche! Quedábamos ya por la tarde, había que coger una chaqueta porque después igual hacía frío, y a veces mucho frío. Y ala, pues a Tascatonel, a Jamaica, a los bizcaínos, que era muy barato, y luego a los conciertos de la Esplanada. En aquellos años vimos a Mecano, a Revolver, los secretos, héroes del silencio, los inhumanos, que yo creo que ese concierto lo recordamos mucho todos, porque eran muchos y estaban como una cabra. Y a veces nos intentábamos colar en los camerinos para poder hablar con ellos, o pedirles un autógrafo. ¡Madre mía, qué pesadas! Nos poníamos con Cecilio para que nos dejara pasar. Y también íbamos luego a las verbenas de los barrios. Llegaba muy tarde a casa, de puntillas, claro, para no despertar a nadie. Pero al día siguiente había que levantarse pronto, más o menos pronto, para ayudar a la yaya que estaba haciendo las faseguras. Mis abuelos vivían debajo de nosotros, y ese día se abría el comedor, el grande, el que solo se abría el día de la Virgen y el día de Navidad. Y se sacaba la mejor vajilla y la mejor cubertería y la mantelería de hilo. Y el yayo discretamente me decía al oído, ¿oy has llegado con el gallo, eh, amiga? Eso quería decir que había llegado al amanecer, porque en frente de casa mi tío Alberto tenía un pequeño corral con gallinas y el gallo era el despertador de mi abuelo, que era el más madrugador de todos. Así que el día de la Virgen era en aquellos años un día un poquito de resaca. Pero ese plato de faseguras lo arreglaba todo. Siempre ha sido mi comida favorita y ahora me doy cuenta de que inconscientemente ha sido porque en esa comida hay muchos de mis recuerdos en familia, de mis raíces. Y nos hacemos más mayores todavía. De unos años a esta parte vuelvo a vivir las fiestas más por el día, porque, bueno, con niños es otra cosa. Me he visto reflejada en la carita de Diego y Daniel, de mis hijos, de pequeñitos, ahora ya son más mayores, viendo a los manos y cegán, el correfoc. Y lo más importante, la mascleta desde casa de mis tíos Antonio y Marí Nieves, en la esplanada, con esa generosidad sin límites que les caracteriza, que ya han convertido en tradición a abrir las puertas de su casa a tantos amigos que se acercan allí para comer la longaniza que nace de una parra. Y llegan mi padre y Ani, guapos, a reventar. Y todos sus amigos, que son como mi familia, y los veo tan bien, tan contentos. Y cómo echamos de menos a mi madre también ese día. Las fiestas patronales son como esa cajita llena de tesoros que contienen nuestras tradiciones más importantes. La música, los bailes, la liturgia, los juegos. Y me paro a pensar en todas las generaciones que vivieron antes que nosotros desde al menos 1630. y pienso que si hemos llegado hasta aquí es porque generación tras generación ha habido vecinos valientes y sobre todo muy generosos que se han empeñado en que perduraran en el tiempo. Y a todos ellos quiero darles las gracias a los que ya no están y a los que siguen aquí. Gracias a la cofradía de la Virgen del Remedio, a sus camareras y mayordomos por ese trabajo que hacéis tan necesario de cuidar cada detalle que tiene que ver con ella. Y no solo eso, mucho más. A la colla el terros que habéis conseguido que a día de hoy estemos absolutamente familiarizados con nuestra música tradicional. A las bandas de música, a la colla Tendenanos, a la gente de los barrios que trabaja desde el anonimato, a los que seguís saliendo de Caraza con la misma ilusión de hace tantos años, más en el anonimato todavía vosotros. A Cascaruja, mi maravilla esa asociación de gente tan joven. Qué bonito lo que estáis haciendo, de verdad. Porque en un mundo en el que lo digital, lo tecnológico, nos ha convertido en seres cada vez más individualistas, más aislados y un poquito deshumanizados, mantener las tradiciones nos devuelve la esperanza, nos une, nos hace más humanos, más libres. Salgamos a la calle, convivamos, convivamos estos días, bailemos al son de nuestra música tradicional, vivamos también en algún momento un cierto recogimiento familiar, celebremos la vida aquí, en este lugar maravilloso y privilegiado donde nos ha tocado vivir. y ahora sí, en la lengua del meu poble, dels meus avantpassats, anuncia con el corazón lleno de alegria y de agradecimiento que ya comiencen las festas de Petrer en honor a la Mare de Déu del Rimei. Visca la nuestra Mare de Déu! Visca Petrer! Visca! ¡Gracias! 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 Porque vivo con sangre, expresa con más pasión lo que mi alma dirá Mi amor, no sirve a ti, es como el afán de Dios en la vida Mi amor, no sirve a ti, es como el afán de Dios en la vida Mi amor, no sirve a ti, es como el afán de Dios en la vida Mi amor, no sirve a ti, es como el afán de Dios en la vida Mi amor, no sirve a ti Mi amor, no sirve a ti Mi amor, no sirve a ti, es como el afán de Dios en la vida